Un hombre escucha grabaciones de conversaciones sin sentido y mide periódicamente la temperatura de su cabeza, que aumenta constantemente. Cuando llega a los 40 grados, apaga las grabaciones y se enfría la cabeza con una toalla húmeda. El virus semántico es una locura contagiosa que se transmite a través del habla y se caracteriza por hacer que la persona infectada comience a decir tonterías. Después llegan las visiones y la locura. El mundo estaba en crisis, reinaba el pánico y nadie podía inventar una cura. Pronto anunciaron la creación de zonas y ciudades seguras. La gente estaba obligada a llevar auriculares y requisaban a aquellos que no estaban de acuerdo, incluso en sus hogares. Cuando empezaron a producirse disturbios, la institución antiepidémica tomó el control. El mundo cambió y también el protagonista, Murad Siyabuz, que por alguna razón resultó ser inmune al virus. Un día Murad ve a una chica con un libro en la parada del autobús y en eso observa una flor atravesada en el asfalto. A continuación, por alguna razón decide advertir a la desconocida de que los autobuses no circulan por aquí desde hace mucho tiempo. Pero ella no dice nada en respuesta. Cuando Murad llega a su casa, lo primero que hace es comprobar la señal de la puerta, la cual es un pequeño árbol de navidad verde. Por suerte, todo está bien, así que entra en la casa y le entrega a su madre el sudoku que le han regalado. Luego toma un libro y aprende el nombre de una poderosa flor, la campanilla de invierno bizantina. En ese momento se da cuenta de que se ha olvidado de comprar jabón, por lo que decide ir a la tienda. Al regresar a la parada de autobús, ve una nota de la chica que esperaba el autobús, quien confiesa que lo sabe. Tras mirar la flor una vez más, Murad sigue caminando y al llegar a la tienda, una mujer que está cerca empieza a decir tonterías, por lo cual se desata el pánico. El vendedor baja la cortina protectora, dejando atrás a la mujer infectada, a Murad y a un niño. Al darse cuenta del peligro, Murad le pone los auriculares al niño y de alguna manera lo libera, para luego huir corriendo por la puerta trasera con el jabón y un producto congelado. Al salir, la cabeza le explota de dolor y trata de aliviar el dolor con la compresa fría. Cuando se encuentra mejor, se tapa la cabeza con una capucha y se aleja a toda prisa. Por su parte, los agentes llegan a la tienda. Su jefe, Anton, se entera del extraño comportamiento del hombre y ordena que lo busquen. Mientras Murad regresa a casa y ve una alucinación de un hombre que se ríe de él. No obstante, pronto llega a su fin. Entretanto, Anton llega a su casa. Muchas paredes están cubiertas de artículos y recortes sobre el Proyecto X. Resulta que sus desarrolladores estaban midiendo el nivel de charla intentando crear una cura, pero todo acabó en un incendio. Algunos se convirtieron en charlatanes, pero muchos murieron. Solo el lingüista Murad Sijavus no pudo ser encontrado en ese momento. Por otra parte, la madre de Murad le pide a su hijo que vaya mañana a casa de su tía, donde necesitan su ayuda. Por la mañana, Anton va a la oficina, pero para entrar, tiene que pasar por el control de voz. Enfurecido por el mal funcionamiento, finalmente consigue entrar en el edificio, en donde le muestran el video de la escena. Así que, a continuación, ordena que comprueben los auriculares que el hombre le dio al chico. Mientras tanto, Murad y su madre llegan a casa de su tía. Resulta que ella está preocupada por el comportamiento de su hijo, que a veces empieza a gritar palabras extrañas en voz alta, lo que atrae la atención de los vecinos. En eso, nos revelan que Murad y su amigo Osgur ayudaron a un hombre una vez. Sin embargo, Osgur murió, así que el protagonista no está seguro de ser capaz de hacerlo de nuevo. En ese momento, el hombre le da un fuerte grito al que acude corriendo su hijo, quien está seguro de que Osgur está vivo, porque su cuerpo no fue encontrado tras el incendio. El chico ya ha concertado una cita con un hombre que puede ayudar en la búsqueda de los científicos, y así lo hará. Para demostrarlo, le entrega a Murad unas pastillas, con una impresión del patrón del embudo, que era la firma de Osgur. Ante esto, Murad se emociona, pues Osgur es el único que puede enfriarle la cabeza. Más tarde, el guardia le dice a Murad que han venido los agentes antiepidémicos, y que por ello ya no podrá advertirlo con la señal habitual en la entrada del edificio. Más tarde, Murad mira fotos familiares y se prueba un anillo de compromiso. En eso recuerda su motivación para encontrar una cura al inicio de la pandemia. En aquel momento, tanto Osgur como su mujer estaban allí, tonteando y haciendo el ambiente distinto. Murad decide que es hora de actuar, así que escribe una nota, una invitación, y la deja en la parada del autobús. En ese momento, Ante es informado de que Murad ha estado muchas veces en el hospital después del incendio, y la razón era siempre la misma, una alta temperatura en la cabeza mientras que el cuerpo no estaba caliente. Al llegar al trabajo, el agente mira el video con una cámara termográfica, y con eso logra descubrir que la cabeza de Murad estaba a muy alta temperatura. Mientras tanto, el protagonista y su sobrino consiguen que se les permita acceder a los archivos de la institución antiepidémica para revisar el caso del incendio. Y en la agencia, un experto encuentra un número de serie en los auriculares, que sirve para averiguar el propietario. Gracias a esto, Ante se da cuenta de que al hombre se le calienta la cabeza cuando oye la charla, pero la enfermedad no va más allá, lo que significa que es inmune. Justo entonces, Murad entra en la oficina, mientras Ante escucha a su jefe, fácil, hablar de la apertura de un nuevo laboratorio y de la lucha contra el grupo opositor Plus One. Tras esperar a que termine, Ante pide hablar sobre el Proyecto X, pero el jefe se niega a hablar de ello, por lo que molesto, Ante se marcha. No obstante, cuando sus ayudantes le dan la dirección de Murad, el agente se apresura a ir a casa del sospechoso. Entretanto, Murad va a los archivos y encuentra el certificado de fallecimiento de Osgur, luego comprueba su propio expediente y en los registros ve el video de seguridad de la tienda, el cual por alguna razón no puede borrarse. Por su parte, los agentes antiepidémicos van a la casa de Murad. Una vez allí, comienza un registro, y la madre de Murad responde tranquilamente a las preguntas, mientras que su hijo descubre la flor frente a la parada del bus pisoteada. Al mismo tiempo, su madre consigue colgar un árbol de Navidad rojo en la ventana, lo cual es una señal para Murad. Este lo ve y da media vuelta. A pesar de la persecución, el hombre se zafa de esta y va a ver a su amigo el Dr. Ertem, quien le ordena al protagonista recuperar sus pertenencias. Por otro lado, la madre recupera el libro de su hijo de la flor muerta después de que los agentes antiepidémicos se marchen. Por su parte, Fácil se entera de que Anton ha realizado un registro en casa de Murad, mientras que este se dirige en secreto a la zona de cuarentena, donde sigue viviendo a pesar de la prohibición. Murad llega al salón donde Osgur se hizo un tatuaje y le muestra al artista que su dibujo se repite en unas pastillas que solo pueden tomarse en la zona 6. Tras esto, va a ver al Dr. Ertem y este trata de tranquilizarle, diciéndole que no es culpa suya que su mujer muriera. En otro lugar, Anton escucha las cintas de Murad y encuentra sus informes de trabajo, pero su jefe vuelve a prohibirle que siga con el caso, aunque ordena a su ayudante Jenna que encuentre pruebas de que Murad no es inmune. Entretanto, este pide ayuda en la zona 6, no obstante, no resulta. Anton ordena publicar una foto de Murad para buscarlo, y adivina que la receta encontrada en casa de este está firmada por el Dr. Ertem. Su madre encuentra a Murad en casa de su tía, en donde el hombre comparte sus planes para infiltrarse en la zona 6. Por la noche, la familia de Murad escucha un llamamiento de la organización Plus One, que recuerda el levantamiento brutalmente reprimido, y les insta a continuar la lucha contra la institución antiepidémica. Anton prosigue su búsqueda en los archivos de laboratorio de Murad, pero de pronto descubre una prohibición de admisión. Por otro lado, la madre de Murad le regala su medallón al enterarse de su falta de dinero, y solo en estas condiciones consigue un pase para la zona 6. Los agentes antiepidémicos no encuentran a Murad, y Fasil recuerda que la noche del incendio alguien le pidió que se reunieran. En otra escena, Anton esconde a su mujer y a su hijo enfermo en el sótano de su casa. Mientras tanto, Murad entra en el metro y ve fotos suyas por todas partes, por lo que empieza a entrar en pánico y se da la vuelta, llamando la atención del guarda. De repente, la chica de la parada le coge la mano y le besa. A partir de ahí caminan juntos, y la chica lo lleva a la zona 6, en donde Murad ve Estambul y el mar por primera vez en mucho tiempo. Le da las gracias por haberle salvado y le pide ayuda para encontrar a su amigo. En eso, la joven se presenta como Zul y le confiesa que trabaja con Plus One. Al escuchar eso, el hombre se va corriendo y la chica lo persigue. Al alcanzarlo, le dice que Plus One está buscando una cura y necesitan su ayuda. Luego, la chica va al lugar secreto de la organización, donde se encuentra con el sobrino de Murad. Por su parte, Murad entra en ese momento en su apartamento, en el que no ha entrado desde hace años. Al quedarse dormido, ve a su esposa ensangrentada en una cinta de correr y se despierta sobresaltado. En otro lugar, Fasil va al encuentro de un desconocido y le habla de Murad, que entre tanto es secuestrado en la calle por unos desconocidos. Por otro lado, Jen advierte a Anton sobre la conveniencia de entregarle el caso. Murad es llevado al búnker del Plus One, donde se encuentra con Zul, quien le promete ayudarle a encontrar al fabricante de las pastillas azules. Luego, escucha cómo a la chica le cuenta una historia en que se revela que durante la protesta, los agentes antiepidémicos abrieron fuego y mataron a muchos. Pero los Plus One creían en una cura, así que hicieron todo lo posible por fabricarla. En otra escena, Anton llega a su casa, mientras es seguido por alguien, y encuentra a su hijo con una herida en la cara. Mientras corre por la cocina, no se da cuenta de que es perfectamente visible desde la calle. Zul le hace preguntas a Murad, quien le demuestra el efecto que tienen las conversaciones en su temperatura. Por la mañana, lleva a Murad un grupo de investigadores, pero él rechaza trabajar con ellos, aunque al final termina aceptando. Los dos averiguan la dirección del principal proveedor de sustancias de la zona y entran, donde encuentran a un amante de la grabación de su voz. Poco después, se presenta a una mujer que deja un recado para el hombre. En eso, éste revela que ella es la encargada de fabricar las pastillas. Ante esto, Murad y Zul corren tras la chica, pero ella ya se ha ido. Más tarde, el protagonista vuelve a caer en sus visiones, donde se ve rodeado por un cerebro gigante, al que el hombre prende fuego y ve muchos hilos que lo conectan. Por su parte, Anton pide ayuda a un amigo para encontrar a Murad. Entretanto, Zul lleva a Murad a la casa, donde viven todos los científicos de Plus One, y después, en el mercado, se encuentran con la misteriosa mujer fabricante de las pastillas. Al ver a Murad, ésta le hace una serie de preguntas, las cuales él responde al instante. Satisfecha, la chica le da un número de teléfono al que enviará más instrucciones. Mientras tanto, Jenna se dirige a la casa de Anton, en donde recoge algunos casetes del escritorio, baja al sótano y se encuentra con la mujer y el hijo de Anton. Aunque rápidamente sorprendida por el hombre, en otro lugar suena el teléfono de Murad, así que él y Zul van juntos a una nueva dirección. De vuelta con Jenna, ésta le pide clemencia, sobre todo porque ahora conoce su secreto y no va a revelarlo. Resulta que en algún momento tuvieron una relación, pero ella no sabía nada de la familia de él. Ésta simpatiza con el hombre, y se muestra dispuesta a ayudar en la búsqueda de Murad, así que comparte sus descubrimientos con Jenna. Murad escribió al principio de la epidemia que los infectados se podían curar, pero la institución antiepidémica descartó todo este trabajo, porque no querían perder el poder, y entonces el laboratorio se incendió. Mientras tanto, Zul y Murad llegan a la dirección correcta. Allí la mujer misteriosa le da una nueva tarea, la cual resuelve con facilidad, así que se le indica la ubicación de la caja fuerte, y una contraseña encriptada, que también descifra rápidamente. Pero dentro hay un trozo de papel con una serie de números incomprensibles, que deja a los dos perplejos. Anton le cuenta a Jenna como una vez sorprendió a su esposa llorando en casa, tapándole la boca a su hijo con cinta adhesiva, pues tanto él como ella habían empezado a mostrar signos de estar infectados. Tras este hecho, el hombre asegura que está dispuesto a matar a quien sea para mantener a sus seres queridos en casa. Murad, mientras tanto, intenta descifrar los misteriosos números, y le cuenta a Zul que sus habilidades surgieron después de los tratamientos de Osgur, cuando la cabeza de Murad empezó a recalentarse. En ese momento, el protagonista se da cuenta de que tiene un horario de ferry, así que los dos conducen hasta un viejo ferry, donde el hombre que aparece les exige que se desnuden para revisarlos cuidadosamente. Luego les lleva hasta un auto, pero de repente Zul es arrastrada afuera, y Murad sigue su camino solo. En ese momento, Jenna informa a Fasil de que estuvo en casa de Anton, y le pide permiso para participar en la búsqueda de Murad, ya que el lingüista está claramente implicado en el proyecto X, pero Fasil le ordena que se mantenga alejada de eso. Más tarde, le alcanza en el aparcamiento, y le pide que escuche una interesante grabación, contagiándole en ese momento con el virus. Murad es llevado al laberinto, donde la gente apuesta por el ganador, que consigue encontrar una salida y no ser infectado. La mujer misteriosa aparece, y admite que Zul está en el laberinto, así que reta al protagonista encontrarla. Debido a esto, el hombre salta al laberinto para buscar a su compañera, intentando protegerse de los infectados a su alrededor, pero finalmente pierde el conocimiento. Lo último que ve son las caras de Zul y Osgur, que elogian a Murad por haber elegido el laberinto. Al despertar, Murad descarga su rabia en Osgur, golpeándolo severamente, pero Yasemin, una socia de Osgur, lo detiene. Más calmado, Murad se sienta con su antiguo amigo, quien le cuenta cómo ha mejorado su situación, aunque Murad corrige que su inmunidad no es un don, sino una maldición. Por su parte, Fasil es informado de que Anton solicitó acceso a los expedientes de algunos trabajadores del Proyecto X. Volvemos con Murad, quien se despide de Zul, pues ella había cumplido su parte de ayudarlo a encontrar a Osgur, aunque le recuerda que lo necesitan en Plus One. Tras eso, Murad vuelve a enfurecerse con Osgur, mientras le pregunta qué le hizo a su cerebro, deseando volver a ser normal para no convertirse en un sujeto de experimentos. Por su lado, Anton ve grabaciones de la anterior noche para averiguar cómo Jenna contrajo el virus, pero no logra encontrar nada revelador. Mientras, Osgur le da a probar una pastilla azul a Murad, provocándole fuertes alucinaciones. En la siguiente escena, vemos a Zul regresando a Plus One para notificarle sobre Osgur, aunque sus aliados creen que acaba de entregar a Murad. Luego de que Murad resistiera los efectos de la droga, Osgur finalmente confiesa que se escondió por tantos años porque estuvo a punto de encontrar la cura del virus con su experimento en Murad, a quien apodó como el Paciente X por su inmunidad especial. Pero un día, Fácil apareció en el laboratorio, y reacio a la posibilidad del antídoto, atacó a Osgur, quien se negaba a decirle quién era el Paciente X. Por esto, Fácil inició un incendio en el lugar, dejando sin más opción al científico que fingir su muerte. Al finalizar la historia, Osgur acepta revisar el cerebro de Murad, pero no sin antes invitarlo a salir juntos como en los viejos tiempos. Por la noche, Anton se aparece en un antro donde supuestamente fue visto Murad. No obstante, todo era una trampa para que los soldados de Fácil arrestaran a Anton. Mientras, en otro club, vemos que Murad aceptó la invitación de su amigo, pero con Zul a su lado. Volvemos con Anton, siendo interrogado por Fácil, quien lo amenaza con que entregue a Murad, o su familia infectada lo terminará pagando. Por su lado, Yasemin planta droga en las bebidas de Murad y Zul, algo que los hace acercarse románticamente, besándose con pasión. Al día siguiente, Osgur le indica a Murad que necesitará muchos equipos para examinar su cerebro, aunque Zul revela que tienen todo lo necesario en la base de Plus One. Sin embargo, Osgur se niega a abandonar su escondite, molestando a Murad, ya que hizo muchos sacrificios para llegar hasta él. Mientras, agentes antiepidémicos irrumpen en el apartamento de la madre de Murad en busca del científico. En eso, Anton le susurra a la señora que necesita encontrar a su hijo antes que los agentes, aclamando que está de su lado. Más tarde, luego de ganarse la confianza de la madre de Murad, Anton usa el sistema de señalización de pinos para advertirle a Murad de la proximidad de agentes del gobierno. Tras eso, Zul y Murad se topan con Osgur, quien cambió de parecer sobre ayudar a su amigo. Luego, en una clínica de Plus One, dirigida por el Dr. Victor, ponen a prueba la inmunidad de Murad con Haluk, un infectado en etapa 6. Apenas ve a ese señor, Murad lo reconoce como uno de los primeros sujetos de prueba del Proyecto X, lo que significa que es muy poderoso. Por su parte, la agencia antiepidémica se presenta en la residencia de Arif, un amigo de Murad, cuya dirección consiguieron en el apartamento de su madre. Pero Anton se adelanta en hablar con Arif, pidiéndole que le envíe un mensaje al lingüista de su padre. Volvemos con Murad, quien luce devastado al enterarse a través de un folleto que la agencia tiene retenida a su madre. Por esas consecuencias, es que siempre ha querido deshacerse de su inmunidad, aunque Zul lo sigue viendo como la esperanza de una cura. A los segundos, Arif aparece, entregándole la carta a Anton que solicitaba una reunión personal. Con eso, Murad deduce que ese agente fue el que lo advirtió con el pino rojo el otro día. Más tarde, el Dr. Victor realiza una prueba con los infectados en su poder, congregándolos en una sala. Luego, le pide la entrada a Haluk, cuya presencia hace que los demás infectados se callen de inmediato, un efecto nunca antes visto. Poco después, como no dejaba de pensar en Haluk, desde su primer encuentro, Murad decide visitar su celda para pasar un tiempo junto a él, dejando de lado su miedo, aunque jamás intercambiaron palabras. A la mañana siguiente, Murad luce más esperanzado y seguro de sí mismo, pues su encuentro con Haluk lo hizo aceptar un poco su inmunidad. Incluso se disculpa con Zul por haberla utilizado para llegar hasta Osgur. Juntos, se dirigen a reunirse con Anton, quien le pide disculpas a Murad por haberlo perseguido en el pasado, admitiendo que por su culpa lo persigue la agencia. Sumado a esto, le ofrece al lingüista su apoyo, pues ahora lo ve como la esperanza de la humanidad, y más aún, de su familia. Al escuchar eso, Murad le indica que se entregará a la agencia para que así liberen a su madre, aunque tienen un plan más complejo en mente. Cumpliendo con esto, Anton informa de esto a sus superiores, y aunque al principio no le creen, quedan atónitos cuando ven al mismísimo Murad entregándose. Luego, en una sala de interrogatorios, Anton y Heidar, un subordinado de Fasil, le hacen unas preguntas al lingüista. A los segundos, un gasomnífero invade todo el edificio a través de la ventilación, cortesía de Murad. Con la tarjeta de acceso del neutralizado Heidar y un cómplice que le da máscaras de gas, Murad encuentra a su madre, llevándose la sana y salva, aunque no puede ayudar a Anton. Tras esa victoria, Murad le hace una pequeña visita a Azul, besándola de forma tierna y sanando su relación. Mientras, en la agencia le echan la culpa de la fuga de Murad a Anton. De pronto, Fasil recibe una llamada de Murad desde un teléfono anónimo, quien le informa que Plus One está organizando un ataque a su agencia, pero solo está dispuesto a compartir los detalles con Anton. Al otro día, Murad envía a Serhat, un colega infiltrado en la agencia, para que le entregue un mensaje a Anton, quien le envía otro en respuesta. De forma remota, ambos planean la manera de sacarlo de prisión. Luego, Murad y Zul descubren que Plus One realmente estaba planeando un ataque a la agencia, algo que molesta a la pareja, porque su objetivo es conseguir una cura, no convertirse en soldados. Pero Murad decide concentrarse en salvar a Anton, por lo que llama a Fasil para concretar una reunión secreta con el prisionero, alegando que iba a darle la información prometida. Más tarde, en un barco, Anton finge amenazar a Murad bajo órdenes de Fasil, pero entonces el navío es agitado por un barco pesquero aliado de Murad. Esto desestabiliza a Heidar, quien estaba cerciorándose de que Anton cumpliera su misión, momento en el que Serhat se revela como un traidor de la agencia, arrestando al subordinado de Fasil. Tras esta exitosa estrategia, Murad llama a Fasil para devolverle a Heidar y sus hombres a cambio de la familia de Anton, orden que se ve obligada a cumplir para que la sociedad no se entere de ese fracaso de la agencia. Y así, Anton puede otra vez ver a su amada familia. Luego, por medio de un ataque, Fasil le deja claro a sus soldados que no detengan una próxima marcha de Plus One. En la apertura de su nuevo laboratorio, al otro día, Murad pasa tiempo con Haluk, pero comienza a ver alucinaciones sobre él. Por su parte, Zul se dirige a la marcha pacífica de Plus One, en contra de la agencia, sumando cada vez más civiles en su protesta. En eso, los soldados comienzan a empujarlos y a disparar al aire. No obstante, los protestantes mantienen el temple para no desencadenar una confrontación, logrando llegar con éxito a un monumento en conmemoración a sus fallecidos, donde Zul planta una rosa. Volvemos con Murad, quien sin previo aviso, llama a Fasil, para avisarle de que Plus One enviará a un grupo disfrazado de científicos a su nuevo laboratorio para atacarlo. La información es completamente cierta, pues vemos a un escuadrón de Plus One tratando de entrar al laboratorio, pero gracias a la intromisión de Murad, los terminan atrapando. Sin embargo, Murad tampoco iba a entregarlos así de fácil al enemigo, pues el que los atrapó fue Anton, quien los lleva a un almacén lejos de la agencia. Luego de tantos triunfos seguidos, Murad regresa a su base, donde celebra con Zul. La pasión estaba iniciando entre los dos cuando de pronto ven al nuevo laboratorio de la agencia explotando. Resulta que eso fueron órdenes de Fasil para así echarle la culpa a Plus One, y que sus superiores le permitan acabar con ellos. Ante esto, Murad empieza a planear algo por su cuenta, algo que molesta a Zul, quien le recuerda que no debe darle la espalda a Plus One. Tras eso, Murad visita a Osgur, preguntándole por qué su cerebro siente una conexión con Haluk. Ante esto, el científico revela que su tratamiento en el pasado no fue lo que le dio inmunidad, alegando que Haluk, de alguna manera, fue el verdadero responsable de eso. Minutos después, Murad visita la celda de Haluk, donde le expresa sus dudas a Víctor, quien le cuenta que ese infectado fue encontrado a las afueras de un bosque, coincidiendo con las alucinaciones que Murad tenía sobre él. En la siguiente escena, lo vemos en la residencia de Zul, explicándole que debería enfrentar a la agencia solo, pues ya se perdieron muchas vidas por su culpa. Pero la mujer le recuerda que siempre estará de su lado, terminando por hacer el delicioso. A la mañana siguiente, la agencia comienza a causar estragos en la ciudad en busca de aliados de Plus One, mientras Fasil anuncia en la televisión que ellos son el enemigo. En poco tiempo, los soldados irrumpen en la base de Plus One, por lo que todos se separan tratando de huir. En medio del caos, un agente casi consigue atrapar a Murad y a Zul, pero Arif se sacrifica por ellos, fingiendo ser un infectado. Luego de quitarle el arma al soldado y espantarlo, Murad y Zul llevan al herido Arif al refugio de Osgur, quien logra estabilizarlo lo suficiente para que espere una ambulancia. Tras eso, el lingüista le ofrece a Osgur y a Yasemin unos puestos en el plan de evacuación de la ciudad, pero su amigo lo rechaza, aclamando que no quería involucrarse en una guerra. A pesar de ser llevado a la clínica de Victor, el estado de Arif sigue siendo muy delicado, por lo que sus familiares se quedan con él por si pasa lo peor. Tras unas horas de resistencia, Arif termina cediendo ante sus heridas, desatando una enorme tristeza entre los presentes. Desesperado, Murad entra en la celda de Haluk sin auriculares para que le explique por qué lo hizo inmune al virus. Sin embargo, el infectado permanece callado. Tras eso, un Murad cabizbajo regresa con sus aliados y los familiares de Arif, confesándoles que es inmune al virus y por eso la agencia ha causado tantos desastres en Plus One. No obstante, apela a la esperanza, aclamando que luchará hasta el final, ganándose el apoyo de todos. Antes de continuar con su revolución, deciden enterrar a Arif en un funeral improvisado. Luego, Murad se despide de su madre, quien tiene que irse a otro distrito con los que no pueden luchar. Segundos después, se dan cuenta de que los soldados de la agencia están en camino a la clínica. De inmediato, Murad insiste en llevarse a Haluk, alegando que es la clave de una posible cura. Tras eso, el grupo se dirige a una ambulancia para escapar, pero en realidad se bajan del vehículo rápidamente, dejando a Murad junto a Haluk como parte de un plan. Cuando unos soldados aparecen, Murad le retira a Haluk un artefacto que le impedía hablar. Con solo un par de frases, el infectado desata una locura en las mentes de los soldados, quienes no lograron resistir a pesar de tener auriculares. De vuelta con su equipo, Murad emprendió camino a un nuevo destino. En el trayecto, llama a Osgur para volver a pedirle que se una a ellos, pero este lo rechaza de forma definitiva, argumentando que está del lado equivocado. Al llegar a su nuevo refugio, Murad y sus aliados ven a un montón de soldados registrando el lugar, pues Osgur les había soplado esa información. Por esto, deben cambiar de planes, dirigiéndose a un muelle donde los pasa buscando un hidroavión de un aliado. Aunque Anton decide quedarse en la ciudad para cuidar de su familia. Cuando abordan la aeronave, aparecen soldados de la agencia, tanto en botes como en autos, aunque afortunadamente logran despegar por poco. Mientras están en el aire, Murad revela que dejó un mensaje para que lo transmitieran en la radio. Un aliado de Plus One se encarga de esto, anunciando que Murad es el famoso inmune llamado Hot Skull, cráneo febril, y que se está retirando a otra región para encontrar una cura. Este mensaje desencadena una revolución en las calles, inundadas de esperanza. Minutos después, Murad atiende una llamada del teléfono de Zul. Pero para su sorpresa, quien habla del otro lado es fácil, por lo que su amada Zul podría ser una traidora. Y así termina la primera temporada de esta miniserie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.